¡Buenas! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo listo, totalmente listo para empezar a analizar todo lo que nos dejó la FMS Argentina Corrientes, jornada 5. Me tocó ser jurado, así que por primera vez en el año vamos a hacer un análisis de batallas que yo ya voté, como en los viejos tiempos. Me tocó reemplazar al Deto, que por cuestiones personales no pudo estar. Y vamos a empezar a desglosar todo lo que nos dejó una jornada accidentada, pero muy interesante y muy espectacular, que fue la FMS Corrientes. A ver, bien, ahora vamos a analizar la batalla de los dos debutantes del formato, Mito y ZZ, dos competidores que, para los que siguen mi canal y siguen un poco las cosas que hago yo, saben que organizo Cultura Rap, también he reaccionado acá a algunas cosas de Cultura Rap y del Ander Argentino, son históricos ya del Ander Argentino, histórico me refiero a los últimos dos o tres años previo a la pandemia, incluso cuando arrancamos con Cultura Rap en el Recoleta, Mito y ZZ eran los dos competidores más picantes que pelearon, de los torneos que hubo largos hasta ahora de Cultura Rap los pelearon Mito y ZZ hasta el final los dos, dando muy buen nivel, estilos con algunas cosas en común y con algunas cosas disímiles. Esto es el estreno en el formato de Mito y de ZZ, vamos a ver qué sucedía. Bien, arranca Mito, Easy Mode, primera parte del evento, mi primera vez en el formato, deseo tener unos vatos, qué buena suerte, hoy te mato, sí, perdón, pero no sos pa' tanto, la fuente de la fortuna se va a llenar, todo con su llanto, sí, una locura lírica, anima y certificada, flipan y dicen, fue a este guacho, ya no puede más, una locura que no perdura, soy un vidente, me escuchan rapiar, lío demasiado demente. Entro y te reviento el césped desde siempre que sé que mi mente puede llegar hasta romperte el lente, perdón, pero yo me arrastro desde que canto, entro yo, muchos botines, se quiebra todo el pasto. Música, dirigen, y están las vistas, son música, son obras distintas, no sé qué pintan, dicen que Mozart hacía cosas distintas y yo diciéndole que pueda hacer una canción desde un freestyle, sí. No tengo hojas, tengo paradojas, tengo versos que se tiran y nunca aflojan, tengo hojas, cuelgo del árbol porque estoy rapeando y otras personas dicen que rapean, viven anotando poco rato, 22.002, lo pienso, este año es más casi pienso, cosas del ascenso, pero a veces se pone perverso, pero voy a llegar al 2023 justo ahora que lo pienso. Bien, de a ratos conectando mejor, fluyendo casi siempre salvo la trabadita del comienzo y de a ratos pudiendo conectar un poco mejor con las palabras, de a ratos un poco peor, o no pudiendo decir tanto, digamos. A ver, sete, sete, sete. No soy una farsa, y si sos una farsa, sos el fichaje de Kutepa al Barça, porque nos ficharon para ese equipo, pero no pueden pagarlo, por eso no está inscripto. Vengo desde el centro, saben que represento, llevo al centro de su corazón y mucho más adentro. Cuando conocí en el centro, me di cuenta que el tiempo es aprovechar el momento. Acá hay nada, acá se graba, acá se nota, acá se hacen cosas claras. Dejé de ser magma cuando volví volcán, porque me dije, erupcionate una vez más. Hice ruido para la gente que realmente sabe, para los que escuchan códigos inclusive claves. Hay mucha gente que hace ruido, y hay pocos que hacemos orgasmo solo con el sonido. Hice un premio para que me escucho, hago premio de consolación para quien sigue en la lucha. Cuando me den un premio, va a ser al freestyler más puro de todo el milenio. Lo digo en serio. Lo digo en serio. Tengo fin y yo las claves, el CTC es el fin de los humanos. Y ahora estoy en modo, modo cordura, cuando rapeo llega la hora de la aventura. Muy buena. Bien, 7z. Quizás logró ser un poco más interesante darle una vueltita de rosca, algo más poético también quizás, ¿no? Que le permitió medio puntito más, muy parejo igual, muy parejo. Arrancó ahí titubeando y después se conectó 11 y 10,5. Puntaje de gente que está en FMS, ¿eh? No, no, está totalmente a la altura. Vamos a ver el hard mode. Hace bien el agua. Ataca 7z con esta mitad. El agua dignifica. El agua dignifica, mi rey. Dale, Marquito. El agua dignifica, mi rey. A ver. Este hard mode es la última ronda. Ya cuando arrancamos con las temáticas, fue que hubo un corte de luz, pasó todo el evento y retomaron al final del evento. A ver. Vamos a ver, yo nunca tuve la razón, pero soy de los que le encanta la discusión. Una lombriz que jamás se arrastró. Esta rana es la lombriz que se levantó y caminó. Tiro al lado y saco 7. Nah, dispano una bala y en tu cráneo se mete. Soy un chiste mal contado, porque te hace llorar a base de momentos desgraciados. Soy la ciencia del humano. Lina. Soy el arte de amar y el arte de lo que deshago. Muy poético. Soy el arte de lo que deshago. Freestyle en la liga de escritas, eso es lo que hago. Lina. Rapeo y se me va el agua. Se me van las ganas, pero nada cambia. El formato este te apaga todo el rato. Y yo rapeo, lo reseteo, canción del acetato. Hace tanto soy particular. Hace tanto dejé de pensar en normalizar. Hace tanto dejé de perder. Cuando me gané a mí mismo, reencontré mi fe. Rapeo para existir, rapeo para no delinquir. Porque en mi barrio era así. This is for me. Empecé dando las gracias. Ahora le doy gracias a Dios y lo devuelve la galaxia. Muy bueno. Esto de ponerle medio punto en flow. Siento que no, no alcanza, no alcanza, no alcanza. Pero bueno, bien, bien, 7z. Bueno, irregular, a ver. Pero algunos puntos muy buenos, cosas rescatables. 10 puntitos. Yo entro lento, casi que manejo el tiempo. Guacho, soy un epicentro. Soy una gema de buena o de alta gama. Este se me hace el bueno, pero solo quiere fama. Diseño, soy el diseñador. Yo no tengo ropa. Hace rato que en mi dolor compa ropa. Está en otra. Para Estados Unidos, pero no a cofar falopa. Para representar, para luego traernos la copa. Si de corta. Tira la manteca, corta el chequecheca. Pero entra dentro del cypher y lo revienta. Me dicen el anticrito o el antichicos. Se hace el distinto, pero al fin y al cabo está en el mismo circo. Pobre tipo, acá en Corrientes. Dicen que es un representante, pero en verdad no lo siente. Hay mucha diferencia entre yo y mi oponente. Porque yo estoy hace rato rapeo desde antes de los 17. Se siente una máquina lirical para perder o ganar. Nunca para empatar o pierdo o gano. Nunca empato. No sé si te lo dijeron, pero yo lo especificé en el contrato de hace rato. ¿Quién se cortó? ¿Quién lo reportó? Nunca digas nunca la puta, pero parió. Pero nunca el CTZ me ganó. Rompiendo las normas, disculpen, así soy yo. Bien. Levanta sobre el final del hard mode. Y acá Tuku, se corta la luz y vuelven y es de noche. Ven que es de noche, está todo oscuro. Bueno, acá quiero decir algo. Porque voy a temática y se me pone al revés, ¿ves? Debería arrancar Mito, pero va a arrancar CTZ porque a nosotros en la planilla se ve que por algo que pasó en todo ese tiempo, sin botar a la batalla, cuando volvimos a entrar, nos apareció invertido. Entonces voy a tener que botar al revés. Primero abajo, después arriba y así. Desaviso, descuento. También eso explica por qué la temática esta tenía que arrancar Mito y arrancó CTZ. CTZ, la temática 1. Porque ya había aparecido Robot, por eso lo dice. ¿Qué tal? Otra vez. ¿Qué tal? es parte de mi existencia, el humano es mejor por el hecho de la conciencia. La conciencia de que se rapear muy lento, de no tener velocidad para tenerlo aumento. Nosotros rapeamos, abrimos y también cerramos el evento. Yo no pretendí, fue un corto circuito perfecto, sí. Así me meto de una de one, seven, one, four, de saber lo que es tener valor. No sé ni qué mierda pasó que se cortó la transmisión. Díganme por favor que vayan a romper la programación. Yo le doy, le doy meses. Salí de la plaza y a vos qué te pasa. Lo tuyo es mentira, una farsa. Se ve que piensa que juega en el Barça. Pero es un robot, por eso la torsa al 10 no le calza, no. No sé qué pasa. Yo voy bien despacio. Tengo la pelota y luego paso. Yo no soy Arturito, yo soy... Era más uno, capaz de un medio. Parece que estoy volando a un robot, pero vuelo como Pegaso, así te paso. Uno, vuelo como Pegaso. Más estoy volando a un robot, pero vuelo como Pegaso. Es rara, rara. Una. Parejita esta temática. Vamos a la segunda. Mamito. Y esta es en el fondo del mar. De acuerdo. Me gusta. Es una linda temática. A ver. Vamos 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 a ver. Ese juego de palabra entre la presión de estar al fondo del agua, la presión, vieron que hay presión, con la presión de rapear en un gran escenario. Es muy buena la referencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenísimo. 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 Y le doy medio en puesta en escena. Empieza a aparecer el mejor CZ en esta temática. 9 a 6 saca una distancia. Nos vamos a random mode. Le gritan trap Está bueno eso que le griten Que elegir, no tiene algo lindo Corrientes Tirando los pasos prohibidos Arranca Mito No, arranca ZZ, yo lo tengo al revés Arranca ZZ, boludo No importa el tipo de base Dicen Jesús, Cristo renace Dicen ZZ, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Parece de ACDC Nunca pudiera la ACDC Rapeo y me las clavan en HD Soy el underground Check out Soy el underground Best young Ese te rapea la cadena suelta Estoy de vuelta Estoy de vuelta Estoy de vuelta Estaba apagado pero estoy de vuelta Solitario escondido en mi barrio Ahora FMS me encuentro de fiesta Voy a alternar Yo lo sé Hay mucho como hoy lo ve Demasiado se vende en el internet Por eso fue un corte bajito Me cero un poco de onda Mito Que para eso se hizo el micro Me pega, resisto y resisto ¿Qué hace? Se equivoca pero me gusta igual la rima Competeamos cuando éramos pibitos Éramos así, éramos chicos Ahora el escenario es tan grande Ahora sí que somos mitos No quiero ser leyenda No juego ni participo Última Una más Una más Me dio réplica, ¿no? Todo el tiempo yo me anticipo No existe otro como este tipo Cualquier tipo de equipo Quieren que yo sea su equipo Un mundo en flow Agarra malo el micrófono al final, ¿no? Como Vamos con Drill Drill elige Quiero escuchar un Drill de Mito A ver Son como unos trapsitos, ¿no? Son como unos trapsitos Trap y Drill Son parecidos a lo que podría ser una base Que pongan un Mito libre El Drill le pone un poquito más de hi-hat Tiri-ti-ti-ti-ti Tiri-ti-ti-ti Fue ese flash En cuanto sonen Lo damos en 3, 2, 1 Mito El poder esencial Por eso me dan la pista y flipo Tengo las anticipadas No me anticipo Muy bien como clasifico Dice de que si no hubiese sido rapero Hubiese cometido delitos Al final lo fue Se hizo streamer Se puso los antiojos Y se hizo los claritos Y se quiere matar Vos estás ese rapper Pero no, no Sos tan grande De hecho la verdad Todas las cosas que dijiste Es imposible Que puede intimidarme Dicen que rapeo bajito Que no pueden entender La forma que agarro el micro Si, si Yo rapeo bajito Marca patentada Me llaman y me dicen Soy el mito Bla Si, si Sabes muy bien lo que hago Porque tengo muchas cosas pa' decir Más me turiaste y rapeaste sobre mí Porque tenías demasiadas cosas para decir No te case viola De que yo te conozco De que éramos dos enano Y que los dos éramos así Lamentablemente Yo ya estaba terminando la escuela Y vos estabas empezando en el jardín No, 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 no La fucking leyenda M.I.T.U. Que tiene la capacidad Para los dos raperos Hacerlos mierda No te sientes que podes hacerlo Pero lamentablemente No puedo seguir tus reglas Yo tengo demasiada capacidad Soy la última pieza Y se cae el shenga Wow, wow Le doy para que tenga pa' cagarle Para que lo agarre y que lo barre Demasiada que pereja Pa' que me sale doble H Pa' que empache Y pa' que narre Dicen que tienen todas las cosas que dicen Pero la verdad Nos llevan en la sangre Estos raperitos Prototipos Yo exploto el micro Me dicen que soy el dueño del cypher Wow, wow Dicen que no cambian los ojos Que no manejan los flows Por favor Díganme quién le enseñó No fue One, Seven, One, Four No fui yo Pero está bien leíste Alguna explicación Yo no hago un video tutorial Yo te lo hago en vivo Porque tengo demasiada razón Tengo demasiado valor Así yo les doy Esto es un entorno Muy pareja la cosa Muy pareja la cosa Los dos fluyeron muy lindos Los dos se llevaron un punto de flow Son buenos Rapean bien y rápido Se te siente un poquito más musical Mito un poquito más Super prolijo, ¿no? Como super pulcro Rapea rápido La del jardín Sentíte todo lo que dice La que llega flow La que llega voces Matices Es espectacular A ver Ataca 7Z con esta Mito Perdón, perdón Pero mis voces ponen altas La situación de esta secuencia Me tiene la conciencia harta Porque hacen la batalla Cara aún más barata Urban Rooster No se dan cuenta Que están perdiendo plata Sí ¿Por qué carajo Le hacen al fila? Perdón, perdón Perdón, perdón Como arrancó Mito Tengo que ir a este Porque es el que ataca Mito Y responde 7Z No da vuelta No da vuelta Perdón, perdón Pero mis voces ponen altas La situación de esta secuencia Me tiene la conciencia harta Porque hacen la batalla Cara aún más barata Urban Rooster No se dan cuenta Que están perdiendo plata Sí ¿Por qué carajo Le hacen al final? Porque abro y cierro el show Soy daño colateral Saber voler Hacerlo en la ciudad Sabiendo que es una conciencia Y algo se te va a impregnar Tan algo estés bien Recién interactúo Recién no estoy haciendo versos Te lo prendo fuego Te lo juro Esprintando y saltando el muro Haciendo versatilidad Cosa que no hizo ninguno Van y subo Reanudo El camino Flashan conmigo Riman conmigo Jóvenes bambinos Van dos tiros Su Robert De Niro A punto de entrar en el casino Te puedo asegurar Que el futuro es mío Perdóneme pelo Te robo el eslogan Pasa que estos raperitos Prototipos son de joda No innovan Ponen arroba Arroba Y en el rioba Van y la roba Se me sacan la joroba No mejoran No mejoran Yo mejoré desde pendejo Por eso te juro Que no me quejo Tengo los dos huevos llenos Porque me hicieron esperar Pero sigo demostrando Ser muy bueno Sí, así la vuelo Y vamos a darle Medio en flow Medio en puesta en escena Buen minuto de mito Imponiendo su impronta Su estilo A ver si si la gente Contesta Creo que no contesta nada Respuesta, sí Creo que encanto Las manos las levanto Dicen que estás haciéndose Te perdiste el encanto Yo creo que jamás Tuve tanto Están diciendo Que son muy buenos Para mí son Barra's best Seven floor Son relleno Dale Seamos medio serio Casi me patino Hago un paso Y encima te parto al medio Eso es freestyle Eso es freestyle No decir una Que trajo de su casa Lo que pasa Que en las plazas Dejaron de pensar En freestyle Cuando vieron La gracia de la masa No, amigo Espectacular Así es fácil Yo sigo siendo El mismo guacho Que perdía en Classy Así es fácil Con el Facu y el Maxi Quiero un Audi Aunque tengo Un solo Audi No te respondo Porque no me gusta No, soy de sinacicación Escucharon eso Quiero un Audi Aunque tenga Un solo Audi Yo soy el mismo Que perdía en Classy Con el Facu y con el Maxi Es espléndida Amigo Escúchenla toda Medio puesto en escena Minutazo de ZZ Minutazo de respuesta Y respondiendo solo una Impresionante lo que hace El ZZ Ahora sí Nos vamos ahora Ataca ZZ Y responde Mito A la vuelta del Minuto de Sangre Perdón A ver A esta vuelta del Minuto de Sangre Hidratante Y rompela toda Vamos Vamos A ver Bacha siempre se manda alguna El Bacha está en la casa Ya lo damos en 3 2 1 A ver Check it out o CTC El momento en el que pensé Era en una fucking PC Pero en la calle salí Me animé Era con el HDR Hace poco equipo con SLR Siempre siendo los mismos Siendo que todos por la boca cierren De la ferré De la ferré A esta mierda más ferré Estaba medio perdido Pero por eso me entré Guacho de volví la fe Dijo adiós con sueño sin sueño Y mañana hay café No sé cómo pero yo lo volví a hacer Con el Pacha es una conexión Parecemos hermanos Hace tiempo nos conocimos Viajamos lejano Creo que es como si sintiera tus manos En mis manos Vamos y abrazaríamos El mismo precioso dorado Yo no me trago Porque soy humano Yo también la cago Pero me rehago Siempre me desarmo Soy de las tierras del bardo Tengo mi vida totalmente consentida Con lo que respaldo Jamás me trago me a darle bien Soy una pelota represent La nota es del cero al diez No plaza cable No despónganme cien Pónganme cien Me sienta también las nikes Y en los pies Antes estaba descalzo Antes andaba en el tren Pero ahora ando Con gente que siempre admiré Mirame mamá y decime Que si termina el secundario Lo logré Linda Y medio en flow En realidad debería ser más O sea Mostró más flow que medio Sigue No, lo sigue Sigue Pero Tiempo, tiempo, tiempo Se trabó un par de veces Estuvo un par de trabaditas Por eso quizás Lo voy a Condenar un poquito más Mámito con las respuestas A ver Difícil identificar Qué fue el primer round Y cuál fue el segundo Para contestar A ver Vamos a hacer lo posible Mito Vos también me conoces Y muy bien lo sabes Decís lo que hago Sé y todo lo que hables Tienes demasiada información Debajo de tus pies Vos decidí que podés llegar Y que luego tengas nota del diez Yo mañana voy a tener Que volver a hacerlo Y que la roda gira otra vez Vos no lo ves Mañana vuelvo a competir Porque esta mierda Es solo una jornada Porque después Una vez que te vas Queda acá Ni tu sueño se te acaba Así que mejor Tenle cuidado Que luego Te hagan la paga Porque te dicen Que sí que te ama Pero el día de mañana Luego te cagan La cosa tan clara Si Dicen que todo No, no, no La clara Para mí tu mentalidad De rapear Demasiado equivocada Solamente estás acá Y esto es una sola jornada Deja de hablar Pendejo No está la vida Solucionada Toda ya falta Todavía falta Sacarlos abajo la manga Porque el día de mañana Vas a tener que volver Queda a competir Y te falta Por eso puedo yo notar Que los versos te resaltan Pero todavía no sabes Cómo hacerlo Porque no tenés Todas las cartas Y dicen que lo puede hacer Pero la cosa La pelota no se mancha Yo también puedo Rapiar en el escenario Y tirarlo Yara o Alpacha Porque hace mucho tiempo Que estamos drapeando La pelota mancha Seguimos los mismos jugadores Solamente está cambiando La cancha La cancha La cancha me cambia Subo al escenario Luego lleno todos los estadios Pero dicen Cómo puedo subir Y pagar romper Todos los poquín honorarios Yo diciendo Que tengo un mito Cual es el legendario Porque me dicen De que no Pero yo te puedo asegurar Que vine pa' lograrlo El verso lo cambio A veces me atrabo Y a veces la cago también Medio flow también Bueno, un par de respuestas Alguna que otra rima potente 14 puntitos Y saca 3 y medio Igual 7Z tiene un poquito De distancia, ¿no? Vamos a ver qué pasa En el Deluxe Vamos con el acapela Arranca mito, claro Soy el 7Z Me subo al escenario Hablo de mi pasado Y mi presente Con actitud de engreído Corte que ahora Justin Bieber Que tiene zapatillas En los pies Y que puede vivir Totalmente tranquilo Muchas gracias, amigo Vos sabés que yo te quiero Y me encantaría Que seas así desfavorecido Pero mañana Tengo que volver a competir El ascenso te juro Que está jodido Nuestra gran diferencia Es que él tiene un ascenso Que lo aprisiona Yo un hobby Que me emociona Dejemos de hablar de puntos Hablemos de persona a persona Cuando tú mueras ¿Quién va a ser El Jesucristo tan bueno Que te perdona? Si hubiese sido al revés Y remataba con las primeras Llevaba un dos y medio O tres Rappero desde los 10 años Tengo 20 Y el freestyle todavía Me emociona Pero te pudo asegurar Que el estrés También se acumula En las neuronas Porque se piensa Que vivir de esto Y poder lograrlo Para todo se joda Pero lamentablemente Hubo uno Que quedamos abajo Y no pudimos aprovechar La moda I got it ¿Y por qué no Una vez en tu vida No tomás actitud de rapero? Venís al escenario Y en lugar de seguir las reglas Protestás por lo que te hicieron Todos estamos en esa De querer cambiar el asunto Yo vengo acá Por diversión Vos venís acá Para ver si te da más fama Y así podés conseguir más puntos Le salió redondita Le salió redondita La verdad Papá un huevo Que te quede más que claro Porque a él no le importan Los asuntos Le gustan los puntos Ese es el tipo raro No le importa el ascenso No le importan los jurados Pero al fin y al cabo También estás acá Así que seguís siendo un empleado Muy bien clavado Va a ser el típico empleado Malhumorado Que viene con actitud de villano A decirles que el jefe Es el malvado Vos sos el típico empleado educado Que está persiguiendo un ascenso Que en su puta vida Le habrían dado Bien Muy buena No me lo dieron Y lo acepto Sin embargo me lo gano Yo no dependo en mi puesto Yo sé ganármelo Y ser honesto Vos haciéndote distinto Y al final Sos igual al resto Esa me la dijo el niggi En la venta Pero hagamos como que No la dijeron Mito Lo hiciste bien Yo comprendo lo que vos haces Repetir rimas de uno Con actitud pa' que las puntúen de tres Esa rima se la dijo el niggi en la DEM Estrellitas purpurinas Piensa que el mundo gira en torno a él Yo que sé Yo que sé que te dijo el ADEM Yo vengo y rapeo y me esperezo Y te juro que sale bien Para vos sale bien Para mí sale mal Para vos es el comienzo Y para mí es un final Porque yo vi un túnel De modo espiritual Vos sos el tercero Yo el octavo Y yo el principal Vos sos el principal Sos el principal Pero rapea emite Hoy las dudas Empiezan a disipar Vos decís que sos el principal Principalmente porque tenés un streamer Y lo siguen al canal Porque siguen al canal Esa la rimaste bastante mal Yo me hice independiente Y reacciono batallas Él hace plata para hacer y la flaya Hace plata para hacer y la flaya Gracias a ustedes venden la plata Y se llena esta playa No sé qué flaya Flaya del estacionamiento Para que no digas Que no improviso en el momento No improvisa en el momento Pero improvisando es mucho menor Que pensando Así que lo siento Yo improviso también al momento Que no pienso Me libero Yo soy alma y cuerpo Venir el protagonismo Y para mí criticar Y venir es totalmente cinismo Porque al final Quiere el mismo protagonismo Se queja de las cosas Y sube el escenario Y siempre hace lo mismo Porque vine a modificarlo Soy tan piola Que el tipo me paga por bardearlo Vine a ser bardo Vengo a irme Así que en un rato me dar Ah, sí, chabón Vino a cambiar Es el revolucionario de la escena Alguien se lo puede contar Mañana le van a pagar Se suscriben al canal Mañana todos olvidan Las cosas siguen estando igual Las cosas siguen estando igual Protesté por vos Pero vos a mí me trataste mal Es verdad La cosa está igual Viniste a hacer competición Yo a darles un recital 7Z termina por encima En el Deluxe Se cae un poco Mito Por 7 puntos 7Z Fíjense que en el Deluxe Le saca 3 puntos O sea que Antes del Deluxe Estaba ganando por 4 7Z O sea réplica Muy ajustada la batalla 93,5 para 7Z Muy buen puntaje Para un debutante Vamos con las votaciones Y los resultados Mito 86,5 Un puntaje promedio de FMS Yo creo que entre 85 Y 92, 93 Son los puntajes normales Sí Me alegro mucho Gracias a todos los que se quedaron Muy bien los dos Repasando un poco acá Easy Mode Arriba 7Z Por muy poquito Hardy Walles Temática primera Arriba 7Z Por bastante Las dos temáticas Arriba 7Z Por bastante Iguales después Y Libre y Deluxe Libre a pendiente 7Z Se la lleva bien para mí A 5 el puntaje 90 para Nortelli Para 7Z 84 para Mito 7Z 4 para 7Z 4 para 7Z Mirá, casi Un punto y medio de diferencia Con lo que di Me réplica 5,5 arriba de 7Z Bueno, por ahí Por ahí estuvo Bien, y con esa Con esa victoria de 7Z En el debut Muy buen debut de 7Z Y de Mito también Muy digno Los dos estuvieron muy a la altura Se cerraba una fecha Un poco, un tanto accidentada Pero muy bonita Con este batallón Que ya tiene más de 100.000 reproducciones En YouTube Realmente la gente lo estaba esperando La gente lo disfrutó Tanto en vivo como después Se habló un montón Hay futuro en Argentina Hay un montón de competidores En el under Muy picantes Muy interesantes Y así las cosas Mis reyes Hasta acá llegamos Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Denle a la campanita Que les avisa cada vez Que subo un nuevo video Y háganse miembros de mi canal Síganme en mis redes sociales Que se las dejo acá JuanCin197 En Twitter, Instagram En mi TikTok Y JuanCin en Twitch En Spotify Compartan el video Con algún amigo o amiga Si les gustó Y denle like Que eso suma un montón Y dejen por supuesto El comentario que tengan ganas En la casilla de comentarios De acá abajo Nos vemos en el próximo análisis Adiós